Con el termómetro DualTesto 104i-RBT y la app TestoSmart, puedes medir con la máxima exactitud la temperatura del interior con la sonda de penetración, y la temperatura superficial con el sensor de infrarrojos integrado. La novedad es que los valores medidos se transmiten por Bluetooth a la app en el smartphone o la tablet, con tan solo pulsar un botón. Gracias a su diseño compacto y a su bisagra de alta resistencia, el Testo 104i-RBT es el termómetro ideal para el uso diario en muchas aplicaciones. Este termómetro es especialmente adecuado para el control de la temperatura en el sector alimentario, ya que está certificado según las estrictas normas ATP-CC y NSF. Antes de medir, en la app TestoSmart se pueden crear puntos de medición para puntos de control críticos, configurarlos con valores límite, y añadir comentarios. Los valores límite se pueden establecer para cada punto de medición individual, e interpretar automáticamente los valores medidos mediante marcas de colores. Se pueden crear muchos puntos de control adicionales en la app TestoSmart, luego estarán disponibles para cualquier instrumento de la gama BT para alimentación. En este ejemplo, estamos creando y configurando en la app el punto de control entrada de yogures. Conectar el instrumento de medición a la app TestoSmart es muy fácil, la app reconoce automáticamente el instrumento y guarda la conexión, por lo que las siguientes conexiones son aún más rápidas. Antes de empezar, solo hay que seleccionar alguno de los puntos de control predefinidos, y medir a continuación. La temperatura superficial se mide por infrarrojos en segundos, sin dañar el producto. Los dos indicadores láser delimitan la zona de la medición. Basta con pulsar el botón de medir, apuntar con el termómetro al alimento, y listo. Desplegando la sonda el termómetro se enciende, para medir con la máxima exactitud la temperatura del interior del producto. La app reconoce automáticamente cómo se ha hecho la medición, y la marca como medición por infrarrojos o por penetración. Después de cada medición, puede añadir opcionalmente un comentario a cada una y firmarla. Gracias a la clase de protección IP65, el termómetro está protegido contra salpicaduras de líquidos y suciedad, por lo que puede limpiarse fácilmente bajo el grifo. Otra función muy útil de la app TestoSmart es la posibilidad de crear informes individuales. Basta con seleccionar los puntos de control deseados y el intervalo de fechas. Al hacer clic en Generar informe PDF, la app crea un archivo PDF en forma de tabla con todos los valores medidos registrados durante ese periodo. Puede exportar fácilmente el informe completo o los datos individuales. Con los instrumentos de medición de la gama TestoBT para alimentación, puede registrar, almacenar y documentar de forma centralizada y fiable todos los datos de medición relevantes para el sistema de calidad. La gama BT para alimentación facilita más que nunca la documentación de la PPCC en el sector alimentario. La prima ficticia akan te dejen con el email. y f Twodetpatimaaraus guapa전� 33 e f conserve Congoensa para alimentación finalizado en la materiale a organizational wspld�bos tapCKSまた